Estamos de regreso en zona, esta es la segunda parte del programa y nos toca hablar del deporte blanco que es el tenis. En el Club La Arboleda se dio inicio a la Copa Ford 2012 en la cual participan socios y también los hijos de los socios de este club. En diferentes categorías como dobles, juvenil y también senior. Así que tenemos imágenes desde el Club La Arboleda con la Copa Ford 2012. Arranca la Copa Ford 2012 de tenis organizada por el Club La Arboleda que promete buen espectáculo. En su primera etapa los más experimentados compitieron en las categorías de varones mayores de 35 años y de 18 a 35 años mientras que las damas, juveniles y dobles lo harán desde el próximo fin de semana. ¡Gracias! 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 Según los organizadores del torneo, las inscripciones de damas, juveniles y dobles siguen abiertas debido a que la competencia para estas categorías se darán el 21 y 22 de abril con premios de 700 soles y copa para los primeros puestos. Bueno, este campeonato está organizado, está dividido en cuatro categorías, juveniles de hasta 35 años, de 35 para adelante y tenemos también el circuito de dobles que se va a desarrollar todo esto bajo el auspicio de la Ford JM de Tacna. ¿Este es el primer campeonato Copa Ford o digamos entre socios ya se han dado campeonatos anteriores? Bueno, este es el primer campeonato con el cual estamos empezando y todos los socios queremos que se hagan muchos campeonatos más de esta naturaleza y con mejores premios definitivamente. Claro, esto podría ser un punto de partida, ¿no? Así es, eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y como usted puede ver, todo se está realizando de la mejor manera, ¿no? Y pues todos los deportistas están dando todo lo que tienen como entrenamiento, ¿no? En la cancha. Claro, el campeonato es solo para los socios y para los hijos de los socios, ¿correcto? Así es, es un campeonato interno que está auspiciado, como le repito, por la empresa Ford a través de JM de Tacna. ¿En algún momento podría institucionalizarse, a lo mejor hacer ya un campeonato con otro club, a lo mejor de otra región, no es cierto? Posiblemente, este, la perspectiva que usted bien menciona se pueda realizar a nivel Tacna, ¿no? Invitando también a otros clubes o también en otros clubes, ¿no? Y esto va a permitir definitivamente el desarrollo del tenis en Tacna. Como ustedes ahora han visto en las imágenes, esta edición del campeonato Ford 2012 solo es para socios del Club La Arboleda, pero están pensando ya el próximo año hacer este campeonato libre para que puedan participar también tenistas de toda la región. Ahora sí nos vamos a una pausa y regresamos ya con todos los encuentros que se jugaron en una fecha más de la Copa Perú. Si te gusta la alta velocidad y tienes la adrenalina en tus venas, ven al lugar indicado. Play Karts, diversión a montón para ti, tus amigos y toda tu familia. Conduce tu propio Karts en un circuito adecuado o participa de un emocionante combate de pinball. Además, otras diversiones solo en Play Karts. Te esperamos en Villa Magisterial Panamericana Sur, a pocos pasos del óvalo Cristo Rey. La Casa del Picante, tradición tacneña. Te recomiendo, picante especial de casa, adobo tacneño, arroz compacto y los exquisitos chicharrones, cazuela de ave, mmm, se me hace agüita a la boca. Y también triples criollos y los nutritivos cuyes. Claro, Carlitos, nos atienden como un cliente VIP en la Avenida San Martín, mil uno. Gratos ambientes y una tradicional ambientación tacneñista. Ahora amplio local para recepciones, quince años, matrimonios y promociones. En Quinta Restaurante Campestre, La Casa del Picante. Tojo en Shin Karate. Un estilo de defensa completo, diseñado para enfrentar las actuales situaciones de riesgo. Clases para niños, jóvenes y adultos. Especializado en golpes y derribes. Local amplio y totalmente implementado para entrenar karate full contact. Tojo en Shin Karate. Dilling Woods cuatrocientos veinticinco a unas cuadras del centro. Y ahora sí empezamos con todo lo que se jugó en una fecha más de la Copa Perú. Y nos vamos a la liga distrital, exactamente al distrito de Pocoye, donde se jugó una fecha más con Defensor Sobraya versus Urro Tagna. El Defensor Sobraya ganó cinco goles a uno y con este triunfo reafirma ser el puntero de la tabla. Así que tenemos imágenes desde el estadio de Pocoye. Con un pésimo arbitraje, el Defensor Sobraya sacó un resultado importante ante su similar de urbanización Tagna por cinco a uno. Iniciado el encuentro, Sobraya se mostró flojo a la hora de proponer, pero logró abrir el marcador. Inmediatamente después, se reclamó una falta en contra de urbanización Tagna que no existió, pero que motivó a que el árbitro del encuentro perdiera el control del partido e intentó compensar el reclamo de penal de la Urro Tagna en una jugada que claramente era penal en contra del Sobraya. Después de este incidente, Urba Tagna quedó con diez hombres por dos tarjetas amarillas y despertó la cólera del banco y los jugadores del cuadro amarillo. ¡Gracias! En el complemento llegaron los goles restantes y el descuento de la Urba, que cabe rescatar, jamás bajo los brazos. ¡Gracias! 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 Al final la molestia por el arbitraje de parte de los protagonistas y los comentarios de la situación del campeonato de primera división de Pocoyai. Sí, obvio, no hemos tenido varias bajas, no han venido cinco jugadores de nuestros titulares, así que eso nos ha restado. ¿Qué sensación le deja la falta del penal, ese error que tiene? Mira, de los árbitros, para que está de más hablar, creo que ha sido un desastre el árbitro, y no solamente contra nosotros, ha sido contra ellos, porque el otro equipo también está molesto con el árbitro, pero es de toda la vida. ¿Te preocupa la arbitraje? Sí, el arbitraje definitivamente tiene muchos errores. Yo lo que podría decir es que así como a nosotros, como fuera, nos sanciona, los árbitros también deben tener una sanción, porque se equivocan demasiado, hay muchos errores. Y al final ellos son que no es la verdad, tienen inmunidad, creo yo. En los entrenamientos no venimos todos a entrenar, ¿no? No venimos, una parte del grupo no viene a entrenar. Entrenamos la mitad y eso creo que nos falta, ¿no? Entrenar más juntos y para seguir adelante, ¿no? Los árbitros a nivel nacional pasan por una mala etapa, entonces yo creo que se equivocó para los dos, para los dos equipos, ¿no? Y realmente a veces mis jugadores y casi todos los jugadores de fútbol deben de saber de que el árbitro es un ser humano y que en algún momento puede fallar. Y seguimos con más Copa Perú y del Distrito de Pocoyá y nos vamos hasta el Distrito de Alto de la Alianza, donde se enfrentó Capitán Quiñones versus Juan Velasco Alvarado y el resultado fue un empate. 1-1 quedó este partido y tenemos las imágenes desde el Estadio Héroes de Alto de la Alianza. Tembló el capitán que por poco pierde el liderato. Con gran susto, el capitán Quiñones sacó un importante empate ante Juan Velasco Alvarado que le permite aún respirar en la cúspide de la tabla de posiciones. Con gol de Junior Ramos, que sorprendió a todo el aficionado que se dio cita en el Estadio Héroes de Alto de la Alianza, el Juan Velasco Alvarado puso arriba en el marcador en el primer tiempo, tratando de mantener firmemente este resultado que le daba tres puntos de oro frente al puntero. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, son tres puntos, los partidos se ganan así, ojalá que Alfonso Ugarte juegue contra los demás equipos de la forma como ha jugado contra nosotros, porque todos se preparan, todos se concientizan durante esta semana cuando le toca contra Coronel Bolognese. ¿Por qué? Porque estamos arriba y todo el mundo quiere ganar, es entendible eso. Pero yo me quedo con un segundo equipo bastante bueno, bien jugado, pelota al piso, bien corrido también. Hemos generado muchas más ocasiones, pero lamentablemente no se ha hecho una, pero que nos permite y que nos dan tres puntos para seguir trabajando. Y ahora nos vamos a una pausa y regresamos ya con lo último del programa, pero sin antes agradecer a Radio Taxi Pabil, porque ellos movilizan a todo el equipo de Zona D, así que si ustedes quieren garantía, seguridad y rapidez, llamen a Radio Taxi Pabil, porque tienen números en todos los operadores. Vamos a una pausa y regresamos ya con el final del programa. Academia de Fútbol Colón de Santa Fe de Argentina invita a los niños de 4 a 18 años que desean aprender los secretos del fútbol en sus ciclos otoño-invierno con la metodología argentina. Clases e inscripciones, complejo deportivo Morris a espaldas del P, costo mensual 50 soles. Informes al 952 33 74 47 y 952 83 41 47 o nuestra página web www.colonsurperu.com Por una ciudad segura, saludable y con desarrollo, cumple con presentar tus declaraciones juradas y aprovecha el beneficio tributario y no tributario de la Municipalidad Provincial de Tacna. Con donación de multas e intereses del impuesto predial, vehicular y alcabala, fraccionamientos sin intereses, arbitros municipales con deducciones y con donación de multas e intereses por infracciones municipales y de tránsito. Para tu mayor comodidad, estamos atendiendo en el local central de la calle Inclán, en el Ex Palacio Municipal y en el Teatro Municipal. Municipalidad Provincial de Tacna, Ciudad de Oportunidades Para que tus hijos tengan el mejor estudio, ven a Crédico, que te da el maravilloso crédito escolar de Crédico y el chanchito escolar para uniformes, útiles escolares, libros, pensiones, matrículas y en fin, para todo lo que necesites. Crédico escolar, mejor que el año pasado, en Crédico, el chanchito escolar, Crédico, en Tacna, la ciudad heroica, esquina Coronel Mendoza con basadre y forero, y en la cuarta cuadra de avenida, escritores frente al mercado Santa Rosa. Agroindustrias Cunio, desde 1929, producimos Pisco Puro, Pisco Acholado, Pisco Italia y Pisco Mosto Verde. Piscos Cunio, calidad reconocida a nivel mundial. Piscos Cunio, calidad reconocida a nivel mundial. Llegamos a la parte final del programa y ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y mostrarles todo lo que ocurre en nuestra ciudad en el ámbito del deporte. Ya está apareciendo en pantalla, en las redes sociales, nos pueden ubicar en Facebook, Messenger y también ver las repeticiones del programa en YouTube. Cuídense mucho y que tengan una bonita noche. Chao. 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 Gracias por ver el video.